Tú decides 2019 Amigos televidentes, en nuestro espacio Tú decides 2019 hemos invitado a Edgar Jacome, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Adelante Ecuador Adelante con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de su propuesta de campaña Bienvenido, gracias por estar con nosotros Edgar Jacome es un empresario, es un emprendedor un empresario que ha estado vinculado a varias áreas principalmente a la turística ¿Qué es lo que propone para la ciudad de Quito? Bienvenido, buenos días Buenos días, muchas gracias Fernando Un cordial saludo a toda la audiencia de este importante medio Bueno, hemos hecho un análisis bastante profundo de la situación de la ciudad y obviamente la situación es clara todos podemos mirarla no hay un secretismo en eso de lo que está sucediendo por esa falta de gestión, esa falta de planificación y siendo un poco hasta realistas con la situación actual vemos que esta última administración definitivamente ha sido nefasta pero no es la responsable únicamente de la gran falta de planificación que tiene la ciudad la responsabilidad es mucho más larga tiene una data más atrás del tiempo y es que no ha habido una planificación adecuada en la ciudad y se han agravado problemas tan palpables como por ejemplo hay una falta de gestión hacia el desarrollo hacia la industrialización, la inversión y el trabajo hay también un gran problema en lo que es la realidad y el transporte y adicionalmente entre otros grandes problemas el de la seguridad estas tres grandes situaciones que agravan otros problemas de la ciudad son los que hemos analizado pero Fernando y amigos para ponerles un poco en sintonía con esta propuesta nuestra esto se soluciona con una simple y sencilla acción inicial y de ahí hacer otras acciones posteriores vamos desarrollando cada uno de estos temas y yo quisiera iniciar por el tema de la vialidad de la vialidad y el tema del transporte público el transporte de taxis el transporte público definitivamente no ha mejorado en el país y principalmente en la capital de la república al igual que no se ha solucionado el tema del transporte de taxis los taxis ilegales, etcétera, etcétera y sobre todo el servicio, la calidad del servicio ¿qué se va a hacer específicamente en esto? bueno, en lo que respecta al transporte público definitivamente que hay un gran déficit de abastecimiento pero hay una realidad que vive la ciudad y esa realidad tiene que ver con que el sistema de transporte público de buses es un sistema arcaico y deficiente por una principal razón nosotros no nos transportamos en buses nos transportamos en camiones son chasis de camiones que son adaptados a cierto tipo de vehículo que transporta personas pero esto no es idóneo no nos da una situación óptima y una condición adecuada de transporte pero frente a ello, ¿qué es lo que hay que hacer? porque eso es lo que sabemos el mal servicio, el maltrato al usuario así es dentro de nuestro proyecto, nuestro plan de trabajo hemos propuesto que en una primera etapa el transporte público debe apuntar a ser un transporte eléctrico el transporte eléctrico con una debida un debido análisis, un debido estudio deberán pasar de estos camiones que todos usamos a transporte adecuado de cama baja con tres accesos y donde sea principalmente un transporte también inclusivo que dé facilidad a las personas con movilidad reducida a las personas de la tercera edad a los niños y facilitemos, gestionemos un transporte adecuado luego en el eje obviamente del metro de Quito que es una realidad fue una obra bastante cuestionada es una obra costosa pero es una obra que está ahí esa obra hay que ponerla a funcionar hay que hacerla funcional para la ciudad pero como está solo esos 22 kilómetros son insubsistentes ¿será el metro la solución al tema de la movilidad? ¿o una de las principales soluciones al tema de la movilidad en Quito? el metro de Quito es una de las soluciones es parte de la solución pero como está no es una solución hay que estructurar una mejora principalmente haciendo estos trenes de cercanías que abastecerán al metro estos 22 kilómetros y en ese sentido darle transporte y movilidad a la gente que está en los extremos sur, norte de la ciudad hablamos del nororiente, el noroccidente, el suroriente, el suroccidente y principalmente los valles de Tumbaco, Cumbayá y el valle de San Rafael serán los que abastezcan con estos trenes de cercanía o los trenes elevados para abastecer al metro y generar grandes flujos de pasajeros y una movilidad integral a través del metro de Quito vamos a ir desarrollando esta entrevista tenemos una pregunta desde una de las universidades un estudiante, adelante Los universitarios preguntan mi pregunta es para el futuro alcalde ¿qué podría hacer con la seguridad entre los corredores de sur a norte que existe en nuestro Quito? Bien, un tema, una pregunta relacionada a la seguridad me parece que no tuvimos el audio no tuvimos el audio adecuado pero hablaba en torno al tema de la seguridad en la capital de la república ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, en lo que respecta a seguridad hay que hacer una transformación integral la ciudad hoy por hoy tiene un gran déficit de agentes y de policía que proteja a la ciudadanía y más bien los agentes metropolitanos están en las esquinas y los ciudadanos tenemos esa sensación que los que nos controlan es a nosotros, a la ciudadanía Ahora, escuchaba a una candidata a la alcaldía que decía que la seguridad no es competencia del municipio y de cierta manera no lo es pero nosotros vamos a hacer que sea nuestra competencia ¿cómo? a través de la aprobación del estatuto autonómico que es un documento vital para darle a la ciudad plenas autonomías y plenas acciones y entre esas convertir al sistema de seguridad en una competencia municipal y a través de la propuesta que estamos haciendo es darle esa autonomía y darle la seguridad a la ciudad con la implementación de la policía o de la guardia metropolitana esta guardia con plenas competencias con capacitación, con implementación pasará a engrosar una fuerza pública que proteja no solo la ciudadanía sino también los espacios públicos las plazas, los parques el transporte público municipal los accesos y las salidas de los colegios esa es la necesidad que tiene la ciudad y mientras no hagamos esta transformación de un cuerpo legal que avale esas plenas competencias y dejemos de ser un distrito metropolitano con nombre y seamos un distrito metropolitano realmente definido como un cuerpo legal que facilite esta autonomía y estas plenas competencias no podremos conseguir hacer todas estas transformaciones que son necesarias y son exigencia de la comunidad a corto y mediano plazo hay diríamos una preocupación ciudadana en torno a cómo está la situación de las calles, de las vías en el distrito metropolitano por un lado y por otro el tema de la basura que también se ha convertido en una situación compleja en la capital ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, en lo que respecta a las vías hay que hacer un análisis un estudio inmediato para determinar la situación en que quedan estas y hacer un programa de repavimentación, reasfaltado en todas las ciudades en sentido integral y cuando digo integral es en todas las ciudades en los sentidos norte, sur, centro y perdón, los cuatro distritos que tiene nuestra capital y en lo que respecta a la basura para el sistema político la basura es un problema Fernando y amigos todos hablan del problema basura y para nosotros lo hemos analizado en un sentido mucho más pragmático el planificador el emprendedor mira en los problemas oportunidades nosotros en nuestro plan Quito vuelve a soñar hemos definido a la basura como un recurso y ese recurso a través de una alianza público-privada para fortalecer a la empresa de recolección de basura y a la ENGIRS y llamando a esta inversión extranjera generar una alianza público-privada que tanto en la selección la recolección y el tratamiento de estos desechos tengamos un ingreso importante que será el principal o uno de los principales recursos que financien el presupuesto de la ciudad y evitemos con esto enterrar la basura enterrar el dinero que es arcaico buscar una quebrada y enterrar la basura para el 2020 el botadero de Linga estará saturado estará llena esa quebrada y que es lo que tendremos que hacer entre comillas buscar otra quebrada nosotros no vamos a hacer eso nosotros vamos a reciclar el 83% de la basura será reutilizada y la diferencia será debidamente vamos rápidamente con un tema en pocos segundos por favor usted es un empresario que ha estado vinculado al sector turístico que más se puede hacer en esta área por la capital de la república bueno nuestra propuesta en el plan Quito vuelve a soñar define que hay que darle una promoción adecuada a la ciudad estamos proponiendo la feria la feria turística perdón de las américas en la feria turística de las américas vamos a integrar a grandes ferias internacionales y TV de Europa y TV de Estados Unidos a Nato de Colombia y hacer una gran feria a nivel local el día 22 de junio conmemorando el solsticio de verano institucionalizarla y llamar a esta gran inversión extranjera para que conozcan y se den cuenta de esta dinámica tan importante que tiene la ciudad pero con todo lo que vamos a hacer generar una ciudad limpia organizada estructurada llamaremos también a la inversión extranjera y al turista internacional y nacional muy bien gracias a Edgar Jacome candidato a la alcaldía de Quito por el partido adelante ecuatoriano adelante vamos